Y ahí está solita, sola su cuerpo Pídese de un momento, lista pa' vacilar Ay, ¿qué será? Y ahí está Lista para el momento, pídese cuerpo a cuerpo Lista pa' revolver, ay, ¿qué será? Y ahí está, pidiendo calor, mojada en su llor Si el par y no demora, se está acercando la hora Aguante estar la presión Y ahí está, en alta tensión Cuerpo a cuerpo en tracción No es un ente cora, simplemente en la cuenta Sigue la seducción No hace falta que modeles Sube al bobo y dale Si es tu celular, mami, déjalo que suene No hace falta que modeles Sube al bobo y dele Si es tu celular, mami, déjalo que suene Solo, mami, lento De arriba a abajo recorrer tu cuerpo Y hacer que pase de todo el mejor de los momentos La música está encubriendo nuestro atrevimiento Y después salir como si no estuviera sucediendo Y así será, todo el mundo en un viaje sensorial Y así será, cuerpo a cuerpo tú desnudas sin parar Dale, mami, déjalo que te empacar Si fumamos, bailamos, bebemos, no voy a cortar Y ahí está, solita, sola en su cuerpo Pídese de un momento Lista pa' vacilar Ay, ¿qué será? Y ahí está Lista para el momento Pídese cuerpo a cuerpo Lista pa' revoliar Ay, ¿qué será? Y ahí está Pidiendo calor Mojada en sucio Si el pari no demora Se está acercando la hora Va a empezar la presión Y ahí está En alta tensión Cuerpo a cuerpo en tracción Si el pari no te cura Simplemente es la cota Así que la seducción Seducción Si tu cuerpo te lo pide Mere tú la que decide Solo déjate llevar, mami Deja que te activen Solito y con los dos Que la piel se motive Come on, baby Get mi sex Si te quita la ropa mala Que sea más breve Si tú eres campercita Soy el lobo que te agrede Mami, acéptalo Para ti la noche es larga Contraste a quien buscabas A que esta roberga larga Fresh Vamos, mami, lento pa' ponernos Fresh Pónteme de pata pa' hacerte Sex Suave movimiento con mi hitman Flex Así es, come on, girl Y ahí está solita, sola en su cuerpo Pídese de un momento Lista pa' vacilar Ay, qué será Y ahí está Lista pa' el momento Pídese cuerpo a cuerpo Lista pa' revoliar Ay, qué será Y ahí está Pidiendo calor Mojada en su sol Y el party no demora Se está acercando la hora Va a empezar la presión Y ahí está En alta tensión Cuerpo a cuerpo En tracción Si no te jodas Simplemente es la justa Sigue la seducción Y ahí está Gracias.